Comenzamos en este momento. Pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 62 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy fungiré como secretario. La regidora Marta Gómez me ha solicitado que el día de hoy funja como secretario. Muchas gracias, regidora. Entonces, desahogo el primer punto, que es el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Gustavo de Jesús Navarro González. Nos ha conectado. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre. Marta Gómez Villegas. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Gracias. Presente, Luis Arturo. ¿Sí se escucha? Está un poco trabando. Gracias, Conchita. Se está trabando mucho el sonido. Entonces, Irma Martín. Presente. Y está Gustavo de Jesús. Sí, presente. Ahí está con nosotros. Presente. Y Víctor Samuel también se integró. Gracias, Gus. Entonces, estamos los nueve integrantes de la comisión. Por lo tanto, tenemos quórum. La comisión la iniciamos a las 12 con 7 minutos. Y procederé a hacer la lectura del orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se modifique el acuerdo número 912-2018-2021, de fecha 4 de marzo del 2021, únicamente en el punto primero y el numeral 4, por existir un error en el nombre de la calle, siendo el correcto Calle San Felipe de Jesús. Punto número cuatro. Oficio número 01085-2021, suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la ejecución del proyecto Remodelación de Baños del Mercado de la Delegación de Capilla de Guadalupe, por un costo de hasta 300 mil pesos, asimismo se faculte a dicha dependencia para que lleve a cabo el procedimiento y supervisión de obra mediante la modalidad de adjudicación directa. Punto número cinco. Oficio suscrito por el arquitecto Armando Aldrete Barba, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado La Esperanza, en sus etapas 2 y 3, ubicado por el Boulevard Acatí, al suroeste de esta ciudad. Punto número seis, puntos varios, y punto número siete, clausura. Quien esté a favor del orden del día, manifestarlo. Muchas gracias. Y, pues, iniciaría con el punto número tres, donde recibimos un oficio por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, donde nos solicita el corregir el nombre, dentro de las calles que se autorizaron para reencarpetar. Una de las calles, cuando se hizo la petición, se pidió como San Felipe Neri. Curiosamente, es el mismo tramo y todo, la ubicación, la ubicación es correcta, pero, curiosamente, sobre la Donato Guerra, a partir de ese espacio, la calle no se llama San Felipe Neri, se llama San Felipe de Jesús. Si ubicamos esa, entrando por toda la Donato Guerra, entonces, ellos tomaron el nombre como venía, y resulta que ahí cambia, ahí donde da la vueltita a la Donato Guerra, cambia y se llama San Felipe de Jesús. Entonces, la solicitud es, concretamente, modificar el acuerdo de ayuntamiento en el punto uno, en el apartado cuatro, para que quede correctamente escrito el nombre de la calle, que debe de ser San Felipe de Jesús. Repito, es el mismo tramo, los mismos metros, todo, pero ellos ahí no se fijaron que ahí, de ahí en adelante, la calle se llama San Felipe de Jesús y no San Felipe Neri, que es como se llama en la primera parte del tramo. Entonces, si están a favor de hacer la corrección, todo lo demás queda igual, únicamente ese dato. Conchita. Gracias, Luis Arturo. Este punto, ¿quién lo había subido? Este no debería de subir por nomenclatura. No, perdón, es que en ese apartado nosotros autorizamos reencarpetar la calle. De hecho, la calle decía, reencarpetar la calle San Felipe Neri entre Donato Guerra y Guadalupe de Serra. Pero la calle, a partir de esa curvita, está una tienda de conveniencia ahí. De ahí en adelante, no se llama San Felipe Neri, se llama San Felipe de Jesús. Entonces, el ingeniero Francisco, cuando hizo el levantamiento, tomó la calle que cruza con la avenida Doctor Arturo Vallardo. Ahí se llama todavía San Felipe Neri adelante, pero después ya se llama San Felipe de Jesús. Y es lo único que se pide, hacer la corrección del nombre. Perdón, Luis Arturo, pensé que hablabas de corrección de nombre de nomenclatura. Ya entendí, perdón. Era para como habíamos subido el punto para la reencarpetación. Una disculpa. No, muchas gracias. Gracias, regidora. Entonces, si están a favor de autorizar que se haga esa modificación, en el punto uno, en el numeral cuatro, quedando San Felipe de Jesús, que debe ser el correcto, favor de manifestarlo. El punto número cuatro, recibimos oficio por parte del ingeniero Francisco Vázquez Sate, donde solicita que autorizamos el proyecto de remodelación Luz del Carmen, quien ha estado al pendiente de esta situación. Si recuerdan, desde el año pasado, cuando estuvimos revisando el presupuesto en un grupo de regidores, vimos conveniente el que se estipulara un monto presupuestal para remodelar los baños de capilla. Quienes han ingresado a esos baños en el mercado, pues sí, la verdad, las condiciones en las que estás son muy malas. Y se dieron a la tarea en el mes de enero y febrero de levantar un proyecto arquitectónico al igual que todo lo que es el desglose de insumos que se van a ocupar, los cuales nos van a hacer llegar en nuestra orden del día, son cerca de, están los planos, nos van a hacer llegar las copias de los planos, cuántos baños quedan, cuántos migitorios llevan, cómo quedan las mamparas. La regidora Conchita nos decía cuando interveníamos baños, pues que quedaran de alguna manera estéticamente bien, que quedaran en cuanto a sus accesos y demás, pero me gustaría cederle la palabra a la regidora Luz del Carmen, yo tengo todos los documentos aquí y una vez que ella nos haga la explicación, pues ya para tomar la decisión y hacerles llegar toda la información en cuanto a costos, se están remodelando de lo que existe, pues se va a quitar y muchas cosas van a ser nuevas, cuestiones de iluminación y demás. Pero Luz, si nos ayudas, por favor, a exponernos de esta situación. Sí, muchas gracias y con su permiso de ustedes, gracias a todos. Seré breve, ustedes saben las condiciones o a lo mejor no todos, pero sí, son unas condiciones de muy mal estado los baños, que no se les ha dado ni mantenimiento y yo creo que un mercado pues es un foco de infección en cuanto que no tenga las medidas de salud necesarias y como está cerca lo que es comida de los baños, pues imagínense, esto equivale a falta de salud y la remodelación es para que tengan baños dignos, que estén bien los de hombres como los de mujeres y que el mercado que es un lugar muy pequeño, este, igual está muy cerca todo, las personas alrededor y todo y el caso es de que si tenemos unos buenos baños ahí en Capilla podemos mejorar el mercado que ese sería el siguiente punto, si no hay unos buenos baños nada de lo que hagamos vale la pena porque primero está la salud, está la higiene y está unos baños dignos como ya lo dijo el registrador ya está todo un proyecto hecho para que nos lo den a conocer y ustedes nos permitan llevar a cabo esta obra que ya tenemos dos años con esta iniciativa para una remodelación que casi es como volver a hacer los baños ya está el proyecto hecho ya tiene los costos todo lo que se requiere de parte de obras públicas muchas gracias gracias comentarle la regidora Irma me preguntaba que cuántos baños eran les comento incluye siete siete inodoros dos migitorios lleva la parte de los lavamanos por el exterior se reacomodan las puertas se amplía una se extienden muros lleva obviamente las puertas de mampara para estos siete baños el espacio se amplía puesto que al mandar los lavamanos hacia afuera pues ya hay ampliar las puertas sus ingresos y demás están repito todos los planos arquitectónicos y estructurales como tal en el acuerdo de 894 2018-2021 autorizamos que se hiciera este proyecto si recuerdan ya tiene la partida presupuestal ya tiene todo y se hizo el proyecto ahora se está pidiendo que obras públicas pues supervise la ejecución de esta obra y la modalidad de adjudicación para que se pueda ya comenzar a intervenir no sé si alguien nos quisiera comentar algo regidor Gustavo no sé sí muchas gracias Luis Arturo no pues solamente comentarles que eh agradezco y felicito este proyecto porque yo no sé si ustedes conocen las instalaciones del mercado son un tanto deprimentes entonces aparte de eso la delegación no cuenta con servicios de baños públicos entonces si usted visita Capilla Guadalupe no hay un baño fuera de que no sean los de casa ¿sí? entonces para no solamente para la gente que entra al mercado sino para todo el mundo que venga de fuera o incluso gente de la delegación que no está cerca de casa y necesita ese servicio va a poder ir a un baño digno entonces eh de verdad o sea no sé explicarles el tipo de baños horrendos que hay en la en el mercado y espero que sea un un paso para seguir mejorando el mercado bueno yo sé que eso es otro tema pero el mercado los del Carmen es un mercado con poco auge porque las instalaciones son pésimas entonces eh qué bueno que los baños empiecen con ese proyecto le vamos a empezar a dar un plus al mercado y el servicio que debe de dar ese ese mercado ¿no? entonces vamos a tener baños dignos para el servicio de todo el mundo sabemos que es como una cooperación eh para el mantenimiento y el uso de los mismos entonces este pues se recupera pronto luego esa inversión y vale la pena entonces eh ojalá tengamos a bien eh apoyar este proyecto porque de verdad es algo urgente son las ciestas de Capilla de Guadalupe y es disculpen es un ñadero por todas partes porque no hay unos baños dignos entonces no se vale eh si tenemos las posibilidades hay que saber gracias gracias Gustavo regidora Caramelita gracias muchas gracias Luis Arturo bueno pues es conocido y sabido de todos nosotros y de de todo Capilla de Guadalupe eh las condiciones deplorables que existen en este mercado y en estos baños o sea desde la campaña yo creo que todos vimos la necesidad tan grande que tenía eh este mercado y en especial estos baños desde un inicio de la administración se habló de esta necesidad eh y yo claro por supuesto que desde un principio eh he apoyado que se que se le dé el el trato que se necesita a este mercado y a estos baños y estoy de acuerdo con los del Carmen si no se empieza por los baños pues no se le no valdría la pena hacerle nada al mercado lo único este que que me molesta y que le molesta yo creo que a a a muchísima gente es que sabiendo de las necesidades de hace tanto tiempo eh la administración ya está en la última de sus fases en el tiempo ya quedan unos cuantos meses y se se haga esta remodelación justo en este tiempo que es conocido por todos electoral a mí se me hace una falta de respeto a a la ciudadanía a Capilla de Guadalupe que se haya postergado esta obra tan urgente eh simplemente esta y otras obras eh simplemente dejarlas a este tiempo porque son tiempos eh electorales y es productivo hacer obras en este tiempo no se vale yo quería manifestar mi inconformidad aunque estoy totalmente de acuerdo eh con esta obra y y y con con esta necesidad inminente gracias seguía la doctora Elia y luego Conchita bueno nada más mi pregunta era eh cuántos este baños eran o sea cuántos expulsados siete en total o siete por cada eh baño de hombres y de mujeres cómo está conformado son siete siete en total déjeme le digo son siete y dos migitorios la planta arquitectónica o el diseño como tal están cuatro en el baño de mujeres con el espacio de uno que es cuestión incluyente que queda más más amplio en el hombre dos y uno más amplio que tiene su barandal o no sé cómo le llaman pasamanos en cuestión incluyente se cambian puertas se amplían las puertas se amplían muros se sacan los lavamanos para que el lavamanos no tenga un espacio al interior se tiene que hacer una conexión de drenaje desde la entrada porque la conexión del drenaje no da o sea se tiene son varias cosas que se hacen la iluminación ahorita quien ha entrado a mí pues yo conozco capilla y conozco de muchos años tenían cortinitas o sea las puras cortinas para el ingreso es un foquito ahí colgante o sea se van a hacer ese tipo de modificaciones no se ponen más tasas porque no da el espacio dice Gustavo no hay otro punto en un futuro pues ojalá y se pueda en algún otro punto hacer algo porque si se necesita ir ampliando en ciertos servicios pero ahorita son siete en total con dos migitorios gracias regidora Conchita gracias Luis Arturo mi punto era ese que sea completamente incluyente que las rampas y todo sean las medidas que les faciliten no porque sea el mínimo estándar sino que realmente sea que la gente le facilite la entrada así tengamos que sacrificar otro otro depósito del baño porque bueno cuando hacen los estudios para cuánta gente y todo yo creo que tiene una buena capacidad tristemente yo sé que en fiestas no alcanzaría pero creo que con siete baños y dos migitorios es una muy buena capacidad para un flujo constante de personas y creo que es más que suficiente pero sí que sea muy importante que para la que sea totalmente incluyente porque si alguien tiene más necesidad cuando anda fuera de su casa y el tenerlo que llevar hasta donde haya un baño a su casa pues es la gente con discapacidad entonces sí tenemos que pensar siempre en que sea lo mejor y más cómodo para que la gente realmente utilice el baño y sea muy incluyente esa es toda mi observación y yo creo que teniéndolo incluyente vamos a a mejorar mucho la situación del mercado porque teniendo unos baños dignos la gente va a empezar a entrar al baño va a empezar a entrar al mercado al mercado olía a drenaje huele mal entonces claro que a nadie se le antoja ni ir a comer al mercado ni ir a hacer compras al mercado teniendo unos baños dignos van a tener hasta flujo de la gente que va para poder empezar a ir y que detone más el comercio del mercado muchísimas gracias no gracias Luz iba levantaste la mano Luz yo también sí bueno este sí tiene todo pensado desde que entramos como ayuntamiento esa fue la primera necesidad que detectamos y en lo que nos hemos puesto todo el empeño para poder si se tienen unos baños se puede modificar todo lo demás y yo no creo que sea por tiempo electoral yo creo que las cosas no se dan cuando uno quiere este se tenía menos recursos el año pasado no podíamos empezar unos baños con menos recursos se hicieron más gestiones y ya se tiene un recurso considerable porque de hecho había un presupuesto mayor de lo que tenemos ahora entonces no creo que sea por lo electoral más bien este no nos podemos ir sin tener esos baños es una de las tareas que como presidenta de la comisión este tuve a conciencia de dedicarme a esto porque sabiendo las necesidades no podemos dejar un mercado de capilla abandonado o de un lado entonces si se está haciendo todo lo que se requiere y si a mí me hubiera gustado que desde el primer año ya se tuvieran los baños entonces pero yo no me quiero ir sin que esto suceda y si le agradezco a la regidora Carmelita que siempre ha tenido apoyo para para estos proyectos porque está en la comisión y bueno gracias por permitirme este tener la palabra gracias regidor creo que alguien dijo que quería participar no ok norma no se escucha norma tu micrófono norma buenas tardes a todos quiero afirmar un poquito lo que decía la regidora Luz del Carmen con el respeto a la regidora Carmelita fue una de las prioridades que siempre nos puso ante la mesa la regidora Luz del Carmen se le dio a su momento la presidenta municipal ahora con licencia pero por la situación que estaba tan incierta de los recursos y demás y que ella siempre le dio prioridad a no endeudarnos con nada a que se tuviera que cubrir vamos todas las necesidades del ayuntamiento lo mejor posible en el momento donde ellos creyeron que ya se podía es cuando se empezaron a soltar las obras no es por cuestión electoral fue por cuestión de tener las finanzas lo más sano posible no endeudar al ayuntamiento con un peso y enseguida fue cuando ya dieron luz verde a ciertas cosas ya que aseguraron que el recurso federal aún por muchos recortes pero llegó entonces era nada más reafirmar eso no es cuestión electoral fue cuestión de cómo se llegaron los dineros y cómo ellos pues trataron de que todo estuviera cubierto era nada más reafirmar esa parte gracias muchas gracias pues entonces si están a favor de autorizar la solicitud que nos hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate para llevar a cabo ya este proyecto y la ejecución de la obra de la remodelación de los baños ubicados en el mercado en capilla de Guadalupe favor de manifestarlo ok muchas gracias el siguiente punto que corresponde al punto número 5 es la solicitud que recibimos por parte del arquitecto Armando Aldrete Barba donde solicita que autoricemos el escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades lo expongo si ubican este desarrollo habitacional se encuentra si ustedes van por el circuito interior hacia el sur a mano derecha del boulevard Acatic ahí donde ingresamos ahí ingresamos y ahí está lo que es la esperanza ellos hacen esta solicitud cumpliendo con lo que la jefatura de ordenamiento territorial para este fin solicita contamos con el dictamen está el dictamen firmado por parte de la jefatura de ordenamiento donde establece que las áreas de sesión para destinos en la etapa 2 es de 1295.03 metros cuadrados y en la etapa 3 de 1390.02 metros cuadrados y las áreas de sesión para vialidades en la etapa 2 son 3267.03 metros y en la etapa 3 3802.38 metros cuadrados se nos anexa el plano respectivo donde queda ubicado cuáles son las calles y cumple con los documentos para solicitar este trámite no sé si alguien tenga alguna pregunta en cuestión de ubicación o algo de cuál es este fraccionamiento es el que colinda ahí también con el arroyo entonces si tienen a bien que autoricemos para subir al pleno el día 8 de abril la solicitud del arquitecto Armando Aldrete Barba para que sean recibidas y escrituradas áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional La Esperanza en sus etapas 2 y 3 favor de manifestarlo Bus ok entonces por unanimidad el siguiente punto sería el punto número 6 puntos varios no sé si alguien tenga algún punto ok punto número a doctora nada más una pregunta en en el mercado de Tepatitlán solamente hay baños en la parte superior en la parte alta o también hay en la planta baja solamente en la parte alta es donde hay sí me gustaría que se retomara como una necesidad que también tuviera la parte de abajo ahí ciertamente arriba pero por eso se generaron en su momento los baños que están en la Casa de la Cultura con un ingreso incluyente sabiendo es que abajo el espacio ya no da para otros baños favoreciendo las personas el desplazo si hablamos de unos 100 metros pero por eso yo recuerdo que en su momento la administración en turno vio viable que los baños que están a un lado de la Casa de la Cultura fueran también incluyentes y por eso se construyeron sí se tomó en ese momento igual la regidora Luz lo podrá dar seguimiento pero era por cuestiones de espacio también que ahorita están los de la parte superior pero están los de la Casa de la Cultura para poder brindar un servicio en un espacio cercano y con acceso en rampas se vio las dos cosas pero igual Luz del Carmen ahorita lo escuchó Luz del Carmen para que le dé seguimiento porque también trae un proyecto en cuestión de las tomas de gas y ese tipo de cosas entonces lo tomo como un comentario más que como un punto vario ¿sí estamos de acuerdo? Gracias ok gracias entonces pasaré al siguiente punto que sería la clausura punto número 7 y siendo las 12 horas con 33 minutos se da por clausurada esta sesión número 62 de la Comisión Edilicia de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública el día de hoy 26 de marzo del 2021 agradeciendo su asistencia muchas gracias a todos les comento que se los llevarán a firmas el próximo lunes yo hoy no alcanzo a regresar a presidencia tengo una grata visita desde ayer y hasta el domingo me permite quiero agradecerles a todos los que están al pendiente con la pequeñita